Y algo que ya sabíamos, pero a veces es difícil de que tengamos la prueba contundente, ¿se acuerdan de Adela Noriega? Digo, Adela Noriega niega lo de Carlos Salina de Gortari. Pero, señoras y señores, vamos a ver, porque parece que... Bueno, fueron muchos los rumores, querido, de que habían tenido un hijo, de que la sacó de trabajar, que le había puesto un negocio en Miami, una... Una agencia real estate. Exactamente, pero ¿qué creen, comadres? Pues resulta que en una entrevista que le hacen a la exesposa de Salinas de Gortari, quien fue la primera dama, Cecilia Ocelli, fíjense bien, van a escuchar qué fue lo que dijo, que no lo negó. Adelante. No lo niega, y esto es un sí lo supe, está raro, ¿no? Pero eso no es todo. Fíjense que el periodista que le hace esta entrevista, contó que en algún momento, cuando termina la entrevista, le dice, oye, no quiero que pases nada de lo que me preguntaste al respecto de esta situación. Entonces, pues bueno, para que vean, como siempre al final... Lo que nos está llamando la atención, Elisa, que pasó con Inés Gómez Mon, es que estos políticos se meten con famosas y terminan embarrados, porque lo de Inés Gómez Mon, se quemó un montón de ahora políticos de Puebla, de Oaxaca, ahora, bueno, Ninel Conde hundió al novio. Esto de salir a la luz con alguna famosa puede llevarte al abismo, como este presidente también, que es expresidente, que siempre se habló hasta del hijo, ¿no? Que ya está grande, ¿no? Claro. ¿Y dónde está ella? No, pero fíjate, ¿no? El propio hijo de Salinas Gortari estuvo aquí enredado con la secta de Nexium. El líder ya está en la cárcel. La semana pasada, una de las integrantes, la actriz, también ya le dieron cárcel. Pero el hijo del poderoso presidente, quien está también con una famosa, las mujeres de la... como tú dices, de los famosos... Las mujeres de la mafia. Bueno, él salió liberado. Estamos viendo a Yadira Carrillo con su Juan Collado, que ya más bien la vemos todo el tiempo en el reclusorio. Angélica Rivera. También, Sherlyn, acuérdate que también estuvo con una persona acusada... Con Gerardo Isla, ¿no? Exactamente, de evasión. Y ella, hasta se dice que lo encontró con otro hombre. Sí, porque era del clan Sergio Castro, que es este hombre que ha tenido relaciones con todos los hombres políticos de México. ¡Anaí! ¡Vamos! Oye, tengo una idea. Te presto mi abanico y... No, no, no. Agárralo. Agárramelo. No me la comía, no. Eso lo dijo, ¿eh? Qué feo, comadre. Y otra que está bien fea. Escucha. Lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace dos meses, pues la Nacha por fin lo aceptó. Pues ahora sí dice que ya no está viviendo con Chino aquí. Les hemos contado toda la historia, pero vamos a escuchar a esta Nacha. Esta es la pregunta más repetida y se las voy a contestar. No, Jesús y yo ya no estamos viviendo juntos. Tenemos ya dos semanas, cada quien por su lado. Gracias a Dios, te quedamos muy bien. Tenemos una buena comunicación y, sobre todo, seguimos siendo el mejor equipo. Mira, esa fiesta, esa imagen que están poniendo ahí nuestros productores, esa es la fiesta que ella armó para desmentirnos a nosotros de que no estaban separados. Pero todo, como se los dijimos, con punto y coma, no están juntos. Ella controla el dinero, le controla las redes, a la mamá de Nacho la amenaza, que si no, no va a dejar verlo al pequeño. La sacaron en un visión, desmintiendo. Exactamente. O sea, todo. ¿Para qué? Todo, tal como se lo dijimos. Y por haberte ahogado todo esto, que no quería ceder Nacha con la verdad que estábamos informando, pues que salió todo de que formara marihuana. Pero, Lisa, ella ya lo había echado. Lo tenía en la casa de un amigo. Después lo trajo de vuelta cuando salió el escándalo nuestro. Y eso que no hemos dicho nada de tus parejas, mi chula. Porque también lo sabemos. Todavía te falta. No, para que digan lo que ya sabíamos. Por favor, basta. Terminan aceptando. ¿Te gustó este video? ¿Qué hacés que no lo compartís? Ponele like. ¿Ves la campanita? Suscríbete ya mismo. Porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. Caiga, que caiga.